Los ex presidentes y ex jefes de gobierno integrados en la iniciativa democrática de España y las Américas, el grupo IDEA, urgieron a la Organización de Estados Americanos intervenir en Nicaragua y demandaron al gobierno de Daniel Ortega el cese de la represión. Los exmandatarios, al menos 20, instaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a impulsar la adopción de medidas que permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren una paz social duradera. Y señalaron que las masivas protestas civiles tras una fallida reforma a la seguridad social, reflejan el malestar social y democrático incubado, producto de graves alteraciones en el régimen de libertades en Nicaragua. De igual forma, los ex presidentes mostraron su solidaridad con las víctimas de la represión por parte del régimen Ortega Murillo. La declaración está firmada, entre otros, por José María Aznar, ex jefe del gobierno de España, Mireia Moscoso y Nicolás Ardito Barleta, ex presidentes de Panamá, Laura Chinchilla Miranda y Miguel Ángel Rodríguez, ex presidentes de Costa Rica, Alfredo Cristiani, ex presidente de El Salvador, Fernando de la Rúa, ex presidente de Argentina, Melisario Betancur, Álvaro Uribe y César Gaviria, ex presidentes de Colombia, y Vicente Fox, ex presidente de México. ¡Gracias!